Estamos en el Endgame Y se termina porque en otro lado del mundo pasa Para joker de chasquillo no fue al azar Porque le hizo desaparecer a toda su familia Y se quedo el solito y solo Por otro lado en el espacio donde Star estaba junto con Nebula En la nave de los Gorines de la Gracia Arreglando un poco después de la batalla contra Thanos Y consiguieron solo 48 horas de vuelo Y estaban vagados en el espacio Parece que todo se acababa para Diamond Hasta que apareció un milagro Aparece una luz a bahía que no es nada más y nada menos Que la capitana Saiyajin Que lo trae de vuelta a la tierra Y ahí estaban esperando todos los Avengers Que han sobrevivido al chasquillo Ah y el Capi se ha afeitado su barro Y bueno ven en las pantallas que si Thanos Se ha eliminado a toda la mitad de los 6 videos que existían No debo estar Thanos y nadie sabe Iron me está un poco enojado con Capi Por lo de Civil War Después pasa que bueno Nebula sabe donde está Thanos La capitana amable que ella sola Pero bueno dice Nebula que vayan todos Y ahí todos se preparan para ir En ese planeta llamado el jardín Thanos estaba lo más tranquilo Preparándose una sopita Cuando de repente Tomasso fue interrumpido por los Avengers Que quiere rengarse Y también aparece Thor y le corta el brazo Pero el plan se arruina cuando Thanos destruyó la gema Y ya con eso no poder revivir a los que han muerto por chasquillo Thor en un modo de frustración le corta la cabeza a Thanos Pero eso no arregla nada Y después se va caminando Y ahí Thor no es más el mismo Después usando temporal a 5 años Se nota que en todo el mundo falta algo de gente Y que pasa con los personajes Bueno el Capri está alentando a otros Que esos 3 que ha perdido a alguien que le importaba Tenía un cubo de luz Y esos vengadores me lo quitaron Black Widow la nueva jefe de los vengadores Capitana amable dice que no va a aparecer hasta el final de la película Y bueno por otro lado en San Francisco Y bueno acá hay una camioneta Y una rata ahí presiona un botón Se prende una luz Y bueno se abre la puerta Y bueno ahí sale el personaje que faltaba Atman De esta fecha esquillo se quedó atrapado por 5 años Pero la rata lo ha salvado Atman está todo confundido Y ve que está marcado su nombre Y rápidamente va a su casa Y se encuentra a su hija que ahora ha crecido bastante Y bueno esto lo pone al tanto Y se va a avisar a los aveños Ese tiene un plan de que Les cuenta que estuvo atrapado en el reino cuántico No por años sino por horas Y dice que puede haber una forma de manipular el portal En algún punto específico del tiempo El Cap dice haberse una máquina del tiempo ¿no? Pero Iron Man dice que si Cuando San perdió ayuda a Tony Stark Que está aprovechado sus 5 años Está en el campo Casado con su voz a Pepper Y tuvo una hija que la llama Mora De repente aparece el Domingado De San perdió la ayuda a Tony Stark Para que haga una nueva máquina del tiempo Pero Iron Man se rehúsa A hacer esto porque ya tiene una familia Y no quiere ponerle en riesgo Así que no acepta Y bueno los aveños van a buscar A otro genio más Que es Hull Que ahora tiene anteojos Y San Que ahora ya no es un monstruo de mucha vida Sino que ahora es un Bruce Banner En el cuerpo de Hull Y bueno Intenta ser la primera máquina del tiempo Pero provoca que Arman envejezca Y después se hace joven Hasta que se hace un bebé Después no da normalidad Así que esta primera prueba Fue un fracaso Menospreciando la inteligencia de Hull Porque el genio acá Es Sidon Man Que en una noche Logro resolver Replomar el portal del viaje del tiempo Y bueno Tras eso llega a Tony Stark Se encuentra con el Capy Le devuelve su escudo Se hizo un GPS De tiempo espacio Para que no le pase lo mismo que Arman Y bueno Se va a unir a la misión Por otro lado Hull y Rocket va a buscar a Thor En el nuevo Asgard Y bueno lo encuentran Pero Thor Estaba re deprimido Que hasta aumento de peso Ah y estaban sus dos amigos de Thor Ragnar Y bueno Todo se hace gracioso Pero cuando Hull le dice Que puede regalar lo que hizo Thanos Al escucharse el nombre de Thanos Todo se pone re triste Pero Hull le logra convencerle a Thor A que se une Y bueno Y bueno Se une Y bueno Por otro lado Black Widow fue a buscar a Hawkeye Que el primero Hawkeye estaba en México Matando a los narcos Y ahora estaba en Japón Matando todas las cosas Bueno el primero No quiere unirse a la misión Porque bueno Nos queda en la esperanza Pero bueno Lo convence Y ya está Todo reunido Bueno se van a Planean como Obtener las gemas En distintos lugares Atrás del tiempo Y en distintas épocas De todo lo que vivimos en el universo de Mal Obviamente Y acá menciona Hawkeye Que el tiempo funcione de distinta manera Y que no va a alterar Nada al futuro O sea que hagan Muchas vidas alternas Que ocurre de distinta manera Similar a la moseta Y todo Se mete en la máquina Y bueno Acabo uno de los años Se van por distintos años Y bueno Iron Man Capitán América Atman y Hull Van a buscar las 3 gemas Que estaban ahí En Nueva York en 2012 Hull se va a buscar la gema Tiempo La gema verde Que estaba en la casa de otro estrés Que igual Ahí todavía no existía otro estrés Sino la ancestral O la anciana Hull va por la gema Pero la ancestral Lo detienen con su sacaalmas Después de un rato Bruvaner Comienza a la ancestral Le da la gema Con tal de regresarla De vuelta Después de usarlas Ya dice que no Pero Bruce le dice Que estrés en su tiempo Le había dado la gema Y esta bueno Le hace caso Y se da la gema Bruvaner Y bueno El Capi se va a buscar El Centro Loki Que tenía Los malos de Capitán América 2 Que bueno Acá eran los buenos todavía Y bueno Se mete el ascensor Pensando que por ahí había otra pelea Pero este Ya sabe todo Y bueno Le tira la pos Lo malo le creen Y bueno Le dan el bastón Lo malo le creen El Capi se va re tranquilo Pero justo se encuentra Con su versión De 2012 Y pelean Y así El Capi con más experiencia Logra nada sobre esa antigua Y bueno Al mismo tiempo en Arga Bueno Un año después En 2013 Thor Gordon Y el Mapache Se van a buscar La gema roja Que bueno Antes era una especie De moco rojo Similar a Venom Que bueno Se van a buscarla De esconder Y cuando el Mapache Se encarga de sacar La gema dentro de la chica Y Thor de repente Se encontró con su madre Y ella sabe Que esa es Thor del futuro Obviamente Y bueno Thor Gordon Le encuentra a su madre Todo lo que pasó contando De que a fracasar Y bueno su madre Le da un consejo Y bueno Eso le inspira a Thor A volver a ser un héroe Y bueno A darse a su mano Y recupera su mion Cosa que no le gustará Al Thor de 2013 Y bueno En el espacio En 2014 En moda Estar War Machine Y Nebula buscando la gema de poder Le quita el lugar de estarlo Y bueno Ellos van por la gema Y bueno la recupera Pero no se puede hacer Así de fácil Porque cuando War Machine Se fue La nebula parece que sufre Un daño cerebral Y bueno Y se demaya Porque esta estaba en contacto Con la nebula del pasado Que estaba ahí Y tiene una colección Medio bruto Y bueno proyecta los hologramas Que ve en el pensamiento La nebula del futuro Y junto a ese momento Esa nebula Se estaba trabajando Para Thanos Que acá en esta versión Si esta vivo Y se da cuenta Bueno de que Esta visión no proviene De esa nebula Si no de la otra Y bueno En la tarjeta SD Que esta Thor Se da cuenta De lo que viene El futuro Y bueno Ve su destino Y su muerte Lo manda a raptar A la nebula del futuro Y bueno Dándole a la nebula del pasado Así filtrándose Para que esta vaya al futuro Y le da una partícula final A su padre Thanos Para que haga mas Y que el vaya también al futuro Por otro lado También en 2014 En Borne La huido de Hawkeye Va por la gema del alma Y junto se encuentra Con cráneo rojo Que le explica La regla esta De que Hay que matar un ser querido Para tener la gema del alma Y bueno Y bueno Estos saben quien se va a tirar Va a conseguir la gema Y bueno se despide Pero empiezan a pelear Ya que ambos quieren tirarse Para tener la gema Para salvar a los demás No pero el abuido que tiene Y bueno Ella se va a sacrificar Y lo hace Y así La primera heroina La waifu de muchos famos Y muere Y bueno así Hawkeye Consiguió la gema del alma Así volvemos en 2012 En Nueva York Tony Hart No estaba buscando El tercer acto Que tiene ahí la gema del espacio Jamás se le meten En el actuar de Tony Provocándole una reina cardíaca Y bueno El empujado por Horn Haciendo que el tercer acto Caiga en manos de Loki Y bueno se lo lleva Creando así una nueva línea temporal Pero bueno Después cuando aparece el Capit Tony tiene una idea Que es viajar a 1970 Para buscar el tercer acto Que está ahí Y también Más partícula spin Que es En Nueva Jersey Y de las viejas instalaciones De Shield Que aparte están ahí Y bueno ahí está Va a Han Pit El rejuvenecido por computadora El Capit roba más partícula spin Y mientras Tony Stark Va a sacar el tercer acto Y justo ahí se construyó su padre Y el Cap se encuentra con Con el amor Su vida Pero bueno Se vuelven de vuelta al futuro Ya todos consiguen las gemas restantes Y bueno Regresan a la base Todo está felices de conseguirlo Todo está felices de conseguir la gema Pero bueno Ahí Hoka está todo tristecido Y todos se dan cuenta De que Natasha No sobrevivió Y todos queda re triste Bueno para hacer que el sacrificio Vaga la pena Tony se hace su propio guantelete infinito A lo Iron Man Y bueno ahí coloca las gemas Y bueno Falta decidir quién va a tronar los dedos Thor quiere hacerlo Pero además dice que no Porque no está en condiciones No es fuerza el golo Solo porque Solo porque la Energía de las gemas Emite radiación gamma Y que tiene radiación gamma Yo le digo Hall Así que bueno Hall se decide ponerse el guantelete Y bueno Hall se pone el guante Pero Este es más débil Que el guantelete definitivo Porque esto emite Demasiada energía Que le hace dañar Demasiado el brazo de Hoka Y con su última Con su última voluntad De ese brazo Bueno logra chasquear los dedos No, tras ese llamado No nos cuenta Que la mitad del universo Ha vuelto a aparecer Luego la grilla No duda mucho Ya que justo aparece Una energía gigante Y bueno Bueno hace presencia Atrarnos a la tierra Le dice a nebula Que vaya a buscar las gemas Y bueno justo el guantelete Estaba al lado de Hokaig Que ya sobrevivió también Lo tiene que huir de inmediato Porque aparecen unos peores alienígenas Se libra de los aliens Y le pasa justo el guantelete a nebula Pero esa Es la otra nebula Esta la iba a matar Pero justo aparece Gamora Y la nebula buena Que dice que esta puede cambiar Pero esta no hace caso Y va a matar a Gamora Pero la nebula buena Le mata Así liberándose Esta de su pasado Por otro lado Por otro lado A Iron Man Capitán América Y todos se preparan Para pelear contra Thanos En la primera batalla Final de la película Y bueno los tres principales Eros de Marvel Se enfrentaran a Thanos Una pelea bastante genial Thor le da mucha energía Se le tira bastante rayos Pero justo Thanos con su espada Hace una especie de ventilador Que bueno Lo va a esquivarlo Y bueno lo pone a dormir a Iron Man El Capi lo quiere golpear Pero bueno a Thanos lo empuja Todo le quiere volver a cortar la cabeza Con el hacha Pero no puede Este Thanos es mas habilidoso Lo desarma Y le quiere insertar otra vez El hacha en el pecho No sé como lo hizo Thor En el futuro de Thanos Pero ese le da el tiempo Para que alguien mas Tome el Mjolnir Es nada mas y nada menos Que el Capitán América Cono sin martillo No le pueden ganar a Thanos Y bueno ahí llegan Las naves gigantes Llegan todos los secuaces de Thanos Y llegan muchos monstruos mas Y una Capitán el único Que quieren pide Y va a enfrentarse a todos Pero llega una llamada Inesperada Si compañeros Todo el estrella vivió Y trajo refuerzos Pero refuerzos sencillos Trajo a todos Los superhéroes que conoceos A todos Y a todos Todos los personajes Incluyendo Más naves Más tropas Y todo eso Ah si ya para esa magia Ah si antes de Hall Y bueno Estaban atrapados Y bueno Todos se preparan para pelear En la pelea más épica Más genial Y más espectacular De todos los tiempos Del género de superhéroes Los serios Y villanos Se enfrentan a una batalla Muy larga Donde cada uno demuestra Sus habilidades Y bueno Vemos que la batalla Es muy violenta Y el que diga que Marvel No es violenta Realmente no sabe lo que habla Pero no eso no es todo Pero también encuentros Como el de Iron Man Spy Que es muy comodador Y también el encuentro de Starry Y Gamora Que no les salió muy bien Iron Man se encuentra con Strange Y le pregunta si Este es uno de los 14 millones Donde ganaba Y donde Strange Dice que aún no te voy a expulgar Ok Thanos Va a buscar rápido a la gente A nosotros Ya se presenta el álbum Escarlate Que obviamente está enojada Por la muerte De su nueva división Y bueno Ya en la frente Es mucho más gloriosa Que puso en aprieto a Thanos Lo levanta Lo desalza Y le queda aplastar Haciendo romper la armadura Y bueno Este se cae de miedo Y le dice a los hombres que disparen Y bueno Se llama una horda Dispado de la nave Que obviamente destruye todo su paso Hawkeye tiene el guantelete Y le dice a Capitán América Donde Donde hay que ponerlo Y bueno El Capi dice que tiene El Capi dice que tiene que meterlo dentro del túnel cuántico Y después Hawkeye le pasa el guantelete a Black Panther Se lo pasa a Black Panther Y va y lo protege Como si fuera un valor de Rappi Este es acoronado Ahora le toca pasar a las 3 Spiderman Y utiliza toda la función del traje Incluyendo su modo matar Se ve rodeado por varios bichos Y el Capi lo ayuda con su martillo de Thor Y la ultima integracion que vemos de estos personajes Después de Sadafa De los espados Se sube un pegazo Pero los espados lo alcanzan Hasta que aparece algo en el cielo Y la arma se apunta hacia arriba Y nada No es nada mas y nada menos Que es la Capitana Barre Con un nuevo peinado Y destruye todas las naves de Thanos Que la verdad Si me gusta como usa el personaje Y ok Spy la ve Le pasa el guantelete a ella La Capitana ahora tiene el guantelete Y va acompañada de las poderosas de Marre Pues la abre No pasa para que vaya la Capitana Hacia el portal Pero justo Thanos destruye la maquina Y bueno Explota todo Tanto es barrable por el guantelete Pero Aydelman lo quiere impedir Pero bueno Lo saca a un lado Se los pone Y ya va hacia aquí de inmediato Pero la Capitana Marra Apadece Lo retiene un poco Y parece que casi ganaba Porque si me sirve esta Pero rápidamente Thanos agarra la gema Que conoce que es la violeta Y bueno Le pega y la saca a esta de la pelicula Toca el turno de Thor y el Capitana America Pero Ni la logra detenerlo Y bueno Lo golpea a los dos Y ocurre lo imaginable Soy Inevitable El Doctor 3 le da indice a Tony un pequeño spoiler Y Aydelman va con un movimiento rápido Y le quita las gemas a Thanos Y se lo coloca a su propio guante que se había hecho Y el chasquillo a los dedos Y así lo sabe enyergar Y yo Soy Iron Man Así se hace polvo Todos los malos y tal Nada mas Y nada menos que Queda por esperar Su final Y ahí va Va Listo Se fue Pero ese chasquillo Le lleno demasiada radiación mortal a Aydelman Y bueno Ya su ultimo se despide De su amigo Roddy De Peter Parker Y así lo considero como un hijo Al menos esta saga Y a su esposa Pepper Que siempre estuvieron juntos Al lado En la buena de las malas Y bueno Así El Invencible Aydelman Se mueve Todos entre decidos Se mueven en rodillas Se mueve a su compañero querido Y una cosa termina Con un montaje De todos felices Recontentos Encontrarse con sus amigos Y con sus queridos Volviendo a su vida normal Con la voz en off De Tony Stark Que había grabado un mensaje Antes de ir a la misión Después sucede El funeral de Aydelman Una par de Hawke Recordando a Ablawido y a Visión Un Thor Nombrando a Varquilla Como la nueva Reina de Asgard Y él se va a divertirse Un rato con los guardián De la galaxia Para hacer machista Y esas cosas Pero aún falta devolver las gemas Pasó a punto de origen del tiempo Y bueno Esta misión va solo el Capitán Amedic Bueno Acá pasa algo extraño Se despide también De su amigo Farku Y también de su amigo De su amigo De su amigo De su amigo Se va al portal Pasa al contador Y no vuelve Pero si vuelve Pero muy envejecido Y al parecer Parece que Se quedó bien en el pasado Con su novia Peggy Y bueno Ahí vivió feliz Hice una vida ahí Pero al hacer eso Bueno Se queda otra línea temporal Y bueno Hay muchos huecos argumentales Cometa a Senil Entrega el escudo al Falcon Y ahora este Será el nuevo Capitán América Y bueno Todo termina con el lindo baile De Steve Rogers Y bueno Así termina de una vez La saga infinita No pasa otra nueva Pero por ahora Hay que esperar un tiempo Y bueno gente Esta fue la película más taquillera De la historia Superando a Avatar Bueno Avengers Endgame Si te ha gustado este video Pues dale un me gusta La compartida Suscribite Encime en los comentarios Que de otra película Que hable Y bueno Yo acá me despido Yo soy Jose Ultimate Y bueno Nos vemos en un próximo video Chau